Mi nombre es Claudio Morrés y soy legislador por la Ciudad de Buenos Aires. En este lugar donde Horacio Rodríguez Larreta ha decidido que se construyan torres para ricos. Cuando estaban destinados para hacer espacios deportivos, queremos que se concientice, que se visibilice esto que él lleva adelante. Y lo más concreto y claro que podemos hacer es con toda esta gente de los clubes que necesitan lugares deportivos, estar presentes, estar haciendo actividades deportivas, porque para ser una sociedad más justa necesitamos que haya respuesta del gobierno de la ciudad a quienes verdaderamente lo necesitan y no a los ricos de siempre para construirles las torres que después nunca viven.